El pueblo argentino se moviliza. Cientos de pobladores argentinos se concentran en los alrededores del Congreso de la Nación en reclamo a lo que denunciaron abuso de poder del Estado al gobernar por decreto. La intención fue dar un abrazo simbólico al organismo para exigir al presidente Mauricio Macri que se abran sesiones extraordinarias. Una convocatoria realizada por la organización Resistiendo con Aguante.